Chicos, aquí estamos jugando Among Us y miren Chicos, miren, estoy jugando como el paciente cero en Among Us Acabé de jugar una partida y miren ya, gané chicos, ok ya Ok chicos, aquí estamos en Among Us, aquí Chicos, hoy vamos a, lo que vamos a hacer hoy en Among Us Vamos a jugar Among Us, pero siendo el paciente cero Siendo el paciente cero Ay, paciente, pacienta cera, guau, que chicos, o sea que, miren, yo soy paciente cera y ella es pacienta cera Dice, busco guardaespaldas Voy a decir yo O sea, miren, imagínense chicos, yo soy paciente cero y ella es pacienta cera, o sea, ay, esto es demasiado gracioso Me dijo, ok, o sea chicos, esto es lo mejor, es Fernanfloo, este se llama ahí, no sé No debe ser alguien que se pasa por Fernanfloo, ¿no? Los dos Ok, ah, entonces el café y yo, y yo tenemos los guardaespaldas del rosado Soy tripulante, chicos, o sea, no tiene sentido que yo sea el paciente cero Y miren chicos, otra cosa de este mod es que cuando caminas con el paciente cero, él abre la boca Miren, fíjense ahí Voy a hacer las tareas ahora Tengo que escanearme El café tocó el botón, a ver chicos Vamos a decir qué pasó Chicos, por si no me pregunten de cómo conseguí este mod Sepi, cómo conseguiste este mod Ay, chicos, les dije que no preguntaran Bueno, si les voy a decir ahora sí Vótenme, soy yo ¿Qué troll, chicos? Dicen eso Vótenme, soy yo Me tienen que seguir café y verde Pacienta cera A ver, voy a confiar en troll Espero que no maten a Pacienta cera Me tienen que seguir café y verde A ver, pero troll dijo que él Vótenme, soy yo Pero como su nombre es troll, entonces creo que nos quiere trolear ¿Qué está diciendo, Maffe? No, no, es que yo no, yo no sé Yo no hablo inglés, chicos Yo soy español, yo hablo español Porque soy, soy, ay, qué país Vivo en Argentina Yo soy de Argentina Ay, qué lástima ¡Era el impostor, chicos! ¡Sí! ¡Ganamos! Chicos, por si no leen mi nombre Yo soy el paciente cero Y parece que en el minuto cero Yo acabo de ganar como impostor En paciente cero Así que qué genial Miren, chicos, este mod es muy genial Le agregaron el colmillo Bueno, ahora sí les voy a decir cómo conseguir mod Le dije a Infinity Game Que su canal es muy genial Él descargó estos mods Y no le den a Eris y Oris Es él Ok, ya Como decía Ahora le dije a Infinity Game En el video de paciente cero Me pregunté si me podía prestar su mod Así Para un video Y le dije que también estaba muy cool su mod Así que él me lo prestó Está bien Le dije Me puedes prestar tu mod Para un video Entonces Entonces él me lo dio Y aquí estoy jugando yo Exactamente es el mod Que me dio Que me dio Infinity Game Ok, ahora sí Para mostrarles a todos Que soy impulente Pero también soy paciente Me han chico Estoy buscado como por la policía Como por ahí Qué pasa si me pillan Si me pillan o algo así La tarea del telescopio ¿Qué? No, chicos Pero cómo Cómo me pueden matar a mí Si yo Yo soy el paciente No, tenemos que Hasta la tarea del telescopio Ahí estamos Listo Tarea completado Ok Yo soy el paciente cero Pero puedo hacer tareas Ahí están Vean chicos L es el tiempo Los ambulantes escondidos Y los baños Veanlo Ahí está No, no, no No se ve mucho ya Pero está bien Miren chicos Aquí está Fernanfloo Cuidado Maffer Alguien reportó mi cuerpo El paciente cero No Vieron algo A ver que Ya no voy a decir nada Chicos Porque soy un fantasma Chicos No puedo creer Que haya matado El paciente cero Esto no puede ser Porque me persigue Porque me persigue La mala suerte Chicos Bueno Ojalá hubiera grabado La parte Cuando me tocó Ser impostor En el mod Del paciente cero Ok Chicos El mod Definitivismo Está demasiado genial Los mod Pero o sea Chicos Este no es el mod De ser paciente cero Esto es como el mod De que todos Son los pacientes cero O sea No tiene sentido Por qué tanto tiempo de votación Si no sabemos No mi guardaespaldas O sea Pacienta cera O sea Yo soy paciente cero Y ella es paciente cera O sea O sea Ella es como Este Ella es como paciente cero Pero en su versión femenina No Y dicen No Mi guardaespaldas Peñex Pero si es el rojo ¿Cómo? Todavía no 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 Espera chicos Ya chicos Pero una manera Vamos a hacer todas las tareas Y ganaremos O sea Seguramente Ya chicos Espero que no No les esté aburriendo Un poco Les voy a poner Los mensajes Por mientras Ellos Ellos Chicos no son De otro país Mira El café Dice Skip El Paciente cero Dice Sí Y el Y el Troll Dice Skip Fenafló Ya votó Y Maffer También ya votó Y ya El rojo Vuelto por blanco Es muy sospechoso No ha desayecto Fue desquipeado Ok Ya El chico Yo soy paciente cero ¿Cómo está el despertó El what? El troll es un hack El chico No ven como se De teletransportó Ya ver No le da tanta importancia Porque yo soy el paciente cero Miren chicos Miren aquí Podemos usar aquí Son los muñecos de nieve Yo no arreglaré nada Bueno si lo voy a arreglar Realmente Ay Si lo puedo arreglar Como fantasma No se puede ya Pero comentas Haré las otras tareas Ok Que bueno que el silencio Ya lo está arreglando Ok Yo haré esta tarea Ah En la necesidad de la tarjeta No Chicos ¿Cómo es? No Listo Ya hice la tarea ¿La portaron a tu cuerpo? Ay Pero si le he puesto A esta mía Otra vez dijo Que es el rojo Chicos Como me fue Pecado Ese compa Ya está muerto Bueno Hablo del compa El rojo Que ese compa Ya está muerto Es como veo Con los cujones Ese compa Ya está muerto Ya está Verde claro Que estabas haciendo Es verde No Te van a leer No Te van a leer Leer Celeste Le va a ser celeste Que no te van a leer Celeste ¿Por qué? Porque cuando alguien Está muerto Entonces Y habla Nadie como que Nadie como que Le lee Porque está muerto Entonces No se No se recibe el mensaje Solamente los muertos Se comunican entre ellos Nos encerró El rojo Hola No sé No sé ¿Qué digo? ¿Digo XD? ¿O algo así? Ok Ya Ah genial XD significa Una carita sonriente Por si no lo sabían ¡Sí chicos! Ganamos 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 Así ¿Ah? Espera ¿Hay otro impostor? ¿What? Ya chicos Hagamos todas las tareas posibles Para ganar Tengo que hacerme el escaneo Muy rápido Ahí están los muñecos de nieve Ah Le dijera que lo arreglen Por mientras No Espero que el café Proteja a mi paciente Cera Pero No Ay como ¿Dónde está la tarea de escaneo? Ah cierto Estaba aquí En laboratorio Más o menos Y aquí estoy Aquí chicos Ya Háganme las tareas Rápido Rápido Tenemos que ganar Rápido Ok Nos estamos escaneando Como fantasma Que loco Y somos el paciente Cero Más encima Tengo un iconillo Ahí Tienes el otro impostor No Pacienta Cera No ¿Por qué mataron? ¿Por qué mataron La paciente Cera? Es Fernanfloo Es Fernanfloo Ay Fernanfloo Es Fernanfloo Es Fernanfloo Naranja Pero no hay Ningún naranja Ok chicos Es que No sé Cómo llamar Este video Si Among Us Pero de todos Somos paciente Cero O llamarlo Among Us Pero soy paciente Cero Ok chicos Lo espero Para la próxima Chao